Creo que una de las peores cosas que nos puede pasar es despertarnos una mañana y darnos cuenta que se nos pasó el tiempo para hacer esas cosas que siempre quisimos hacer. La mejor decisión que podemos tomar hoy es dedicar nuestra vida entera a seguir esos sueños y vivir una vida que merezca ser vivida.